Hola, mi nombre es Luis Rojas, soy economista de Paraguay, miembro del grupo de trabajo de Tlaxo Crisis de la Economía Mundial y del Centro de Estudios Geñoy. La crisis generada por la pandemia del COVID-19 ha mostrado en Paraguay un sistema de salud pública claramente insuficiente, débil, precarizado por falta de presupuestos y de inversión en los últimos años. También nos ha mostrado la debilidad de las finanzas públicas que no cuentan con recursos suficientes para hacer frente a las diferentes medidas que requiere esta coyuntura. En el Paraguay el trabajo informal, el trabajo precario o precarizado afecta al 70% de la población, o sea una gran vulnerabilidad económica y laboral que en esta coyuntura se resiente mucho más. A esto se suma una vulnerabilidad alimentaria muy importante, los precios de alimentos empezaron a subir por la dependencia que existe de la importación de productos agrícolas extranjeros. El gobierno ha tomado medidas principalmente de aislamiento social, de hacer una cuarentena y paro de muchas actividades económicas desde el 11 de marzo, van tres semanas, pero frente a esto la política de asistencia económica y social todavía no ha llegado. Han sido promesas de transferencias monetarias, de asistencia a pequeñas y medianas empresas, de asistencia alimentaria que todavía no han llegado a la población, no se han concretado. Se ha aprobado un nuevo endeudamiento del estado por 1.600 millones de dólares para implementar una mayor inversión en el sistema de salud y asistir a la población trabajadora y vulnerable. Se sigue esperando que se concreten estas medidas, pero la situación se va agravando por la poca velocidad del gobierno en materia de asistencia económica y social. Hay mucho nerviosismo, mucha expectativa y urgencia de que el gobierno ejecute este tipo de medidas.